Bueno, a casi un mes de cerrar este año ya de administración de trabajo, ¿cómo cierra usted en Coatepet? ¿Cuál ha sido el trabajo que ha significado más para la gente de este municipio? Bueno, más que nada las 73 obras que tenemos que tener concluidas ya en este mes, es otro más que la gestión que se hizo ante el señor gobernador de la carretera Coatepec-Jalapa-Vía Briones, la carretera Coatepec-Jico, yo creo que son de las acciones mejores para Coatepec y sobre todo el libramiento que está un 75% de avance. Yo creo que son obras magnas, aunque no es recurso del gobierno municipal, pero sí es la gestión y además va a ser para los cuatepecanos. Ok, ¿de las obras más significativas que nos pueda mencionar? Bueno, mira, es que se trabajó mucho en las congregaciones, yo puedo decir significativas, en la educación le metimos este año cerca de 6, 7 millones de pesos a lo que es educación, a lo que es techados, a lo que es aulas, yo creo que cosa inédita aquí en Coatepec, que un ayuntamiento hubiera invertido tanto en la educación, yo creo que es a lo que le estamos apostando y le seguiremos apostando el siguiente año también. ¿Con qué número cierra el ayuntamiento este año? Bueno, mira, como es sabido por todos, nosotros necesitamos el anticipo a las participaciones federales para cubrir algunos gastos de aguinaldos al sindicato, a confianza, aunque no preocupante, es un desfase que traemos de la administración anterior, que hemos ido solventando poco a poco y yo creo que en poco tiempo estaremos saneados, pero bueno, no es preocupante porque el año pasado pedimos exactamente lo mismo y salimos bastante bien adelante, terminamos de pagar en el mes de octubre y ahorita estamos esperando que la legislatura apruebe nuestro prestado. Ok, alcalde, a días de haber iniciado el proceso electoral para la renovación de alcaldías y diputaciones locales, ¿cómo vive esto Coatepec? Bueno, Coatepec no es ajeno a esta situación, yo creo que los tiempos van a empezar, estamos convencidos de que para el siguiente año, 2013, va a ser un año muy pesado para las administraciones municipales y sobre todo para las locales, que van a estar en contienda, pero bueno, lo trataremos de llevar con mucha tranquilidad y además, bueno, manteniéndonos aislados a esto, yo creo que ya es momento de que la población la dejemos decidir, los partidos políticos no les demos nada, ni les demos nada, que ellos decidan por ellos mismos, digo yo que es el momento de cambiar Coatepec, de cambiar Veracruz y de cambiar México. Ok, a lo mejor esta es una pregunta difícil, pero ¿cómo ve para su partido este próximo proceso electoral? ¿Hay fuerza? Claro, claro, bueno, yo te hablo a nivel local, yo creo que tenemos dos buenos precandidatos, yo llamo así, es Andrés Cuevas y Miguel Hernández, son dos buenos candidatos, yo creo que cualquiera que vaya vamos a obtener el triunfo aquí en Coatepec, yo creo que se ha estado trabajando con mucha honestidad y además los trabajos se están viendo, yo creo que la gente nos volverá a dar la confianza, de eso te lo puedo asegurar, en la local, bueno, pues en la local veremos quién va a ser el candidato, todavía no hay más que algún prospecto que es Adrián Vázquez y no hay otro que haya alzado la mano.